Te enseñé las mil maneras para hacer el amor Tú no puedes olvidarme, tu maestro he sido yo Que mi amor como un fantasma, donde estés te seguirá Y al recuerdo de mis besos, de pasión te quemarás Fuiste mía, tan solo mía, y eras una chiquilla nada más Qué bien los días cuando venías, de regreso del colegio de estudiar No sé, cómo puedes pensar, que me vas a olvidar En un momento nomás, porque sí Te enseñé las mil maneras y todo lo que conoces al hacer el amor Tú no puedes olvidarme, tú no puedes liberarte, tu maestro he sido yo Que mi amor como un fantasma, donde quiera que tú vayas, donde estés te seguirá Y al recuerdo de mis besos, solo con tu pensamiento, de pasión te quemarás No sé, cómo puedes pensar, que me vas a olvidar En un momento nomás, porque sí Te enseñé las mil maneras y todo lo que conoces al hacer el amor Tú no puedes olvidar, tú no puedes liberarte, tú no puedes liberarte, tu maestro he sido yo Que mi amor como un fantasma, donde quiera que tú vayas, donde estés te seguirá Y al recuerdo de mis besos, solo con tu pensamiento, de pasión te quemarás Te enseñé las mil maneras y todo lo que conoces al hacer el amor Tú no puedes liberarte, tú no puedes liberarte, tu maestro he sido yo Que mi amor como un fantasma, donde quiera que tú vayas, donde estés te seguirá Y al recuerdo de mis besos, solo con tu pensamiento, de pasión te quemarás Y al recuerdo de mis besos, solo con tu pensamiento, de pasión te quemarás Yo, 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 yo Gracias.